El 2016 fue el año con más violaciones contra menores de edad en Siria. Lo anterior lo reportó la UNICEF, quien dijo que alrededor de 652 niños y adolescentes murieron en ese país, que cumple siete años en guerra, 20% más en comparación con el 2015. Cientos de ciclistas se desnudaron en las vías de Sao Paulo, en Brasil, en señal de protesta por las muertes que se han reportado de conductores de estos vehículos en las carreteras brasileñas, que superan las mil cada año. Según el Ministerio de Salud, 32 ciclistas son hospitalizados cada día en ese país, víctimas de accidentes, muchos de ellos incluso circulando por las ciclovías.